¿Cómo están amigos de Fútbol de Occidente? Mi nombre es Juan Román y les reporto precisamente desde la ciudad de la antigua Guatemala. Bueno, se jugó la jornada número 11 del fútbol guatemalteco. Antigua GFC enfrentó en el Estadio Pensativo al Coatepeque, quien lastimosamente con este partido termina ya en primera división. Matemáticamente va a estar muy difícil que logre rescatar puntos y logre hacer algo. Lo tiene que hacer de manera decorosa y terminar el torneo de pie, como lo tendría que hacer cualquier equipo. Vamos a tener las declaraciones tanto del técnico de Coatepeque en resumen del juego y también las declaraciones de Duay Pesarossi en el transcurso de este reportaje. Pero antes de llegar a eso, creo que es importante resaltar algunos puntos que considero bueno mencionar en este reportaje, como el debut del jugador Christian Sekein, quien con 21 años de edad logra debutar en el fútbol guatemalteco y esto es algo que tenemos que emular. Todos los equipos a nivel nacional tienen que darle la oportunidad precisamente a los jóvenes para que puedan destacar en el fútbol guatemalteco y hacerlo en partidos de liga mayor. Ya de 21 años creo que es un jugador que tiene cierto recorrido y en este caso Christian Sekein logró hacer su debut y eso es muy bueno por parte del jugador juvenil y lo que está haciendo Antigua GFC con darle la oportunidad a varios jóvenes. Ya lo hemos hablado en oportunidades anteriores. También cabe resaltar que Blaulio Linares, después de haber sido criticado varias veces, lleva un total de 900 minutos sin recibir goles. Esto en un total de seis juegos, esto es algo importante, es un dato importante para el jugador antigüeño y para el guardameta que como les dije al principio fue muy criticado en su momento pero creo que ahora ha hecho un trabajo en conjunto con la defensa y esto hace que lleve 900 minutos sin recibir goles. Esto es muy bueno sin duda alguna. Otra de las noticias que es lamentable pero que sí es necesario decirla es en la lesión de Manuel Gamboa. El panameño sufrió una lesión, precisamente vamos a leer lo que dice, sufrió una elongación en el ligamento colateral interno, es una banda de tejido en el interior de la rodilla, conecta el hueso del muslo, el pémur, con el hueso de la pierna inferior de la pierna. Este sábado se realizará un estudio de diagnóstico para destacar una lesión meniscal pero lastimosamente lo que he dado a conocer o lo que hemos indagado es que Manuel Gamboa desafortunadamente se pierde el torneo porque es una lesión bastante grave. Así que este es el reporte, los voy a dejar precisamente con el resumen del juego entre Antigua GFC y Coatepeque. Como están amigos, hoy analizaremos precisamente el encuentro de la jornada número 11 entre las escuadras de Antigua GFC y el equipo de Coatepeque que hasta ese momento no era uno de los descendidos. Al finalizar el encuentro prácticamente estaba en primera división el equipo de Coatepeque. Arrancó el primer tiempo y el primer tiempo fue muy movido de parte de los dos, no se querían hacer daño, los dos tuvieron oportunidades. Recordemos que Coatepeque es un equipo que sabe manejar bien la pelota, que sabe hacer buenos trayectos, pero que simple y sencillamente la jugada o el gol no llega a su portería. Venía el minuto 21 con un golazo del Checa Hernández donde se inauguraba precisamente los cuatro goles que posteriormente vendrían. Antigua empezaba a afianzarse y empezaba a tener mayor control y dominio del balón. Seguía insistiendo por sus bandas, centros, como lo es acostumbrado del equipo Antigua GFC. Esta es la lesión de Manuel Gamboa, la cual ya comentamos al principio del video y lamentamos muy bien. Esta es una muy bonita jugada que la quisimos compartir porque vean ese tiki-taka, ese toque que tiene Antigua Guatemala lastimosamente. Esta jugada no terminó en gol, pero fue muy bonita y por eso fue la que la dejamos. Newton William, un jugador que sin duda alguna ha levantado bastante su nivel, él corre demasiado, el jugador panameño, y ha logrado consolidarse en el fútbol guatemalteco. Esta casi era el gol, pero no se dio el gol. Con esta jugada prácticamente llegábamos al final de la primera parte del encuentro y sin duda alguna la gente seguía contenta y muy emocionada porque el partido estaba con un muy buen ritmo y Antigua había empezado a generar el juego bonito que ellos precisamente saben azar. Empezaba el segundo tiempo y venía una serie de jugadas, esta que posiblemente con el VAR se hubiera marcado como penal, pero que no fue así y se desperdició muy cerca, pasó la pelota, eso es cierto, pero no fue gol. Pero la jugada fue justamente en el área y esto era penal sin duda alguna. Otra jugada que pasaba muy cerca del arco. Esta, si no estoy mal, sí termina en gol. Es un autogol al minuto 65 de Wilson Díaz de Coatepeque, que lastimosamente está en una posición que desvía el balón y pues se convierte en autogol al minuto 65 para Wilson Díaz del equipo de Coatepeque Antigua. Seguía insistiendo y seguía presionando, está muy cerca del Checa Hernández que le pegó muy abajo al balón y se fue precisamente para arriba, pero estuvo muy cerca de anotar el gol. Nuevamente Romario Da Silva aquí estuvo muy cerca, si no estoy mal, el pase, perdón, lo hace a Vidal Paz y al minuto 78 mete este tremendo golazo. El gol de Vidal Paz que la estuvo buscando, la estuvo peleando y se le dio la oportunidad, le llegó y metió este golazo precisamente después del pase de Romario Da Silva en el minuto 78, el golazo de Vidal Paz. Antigua seguía insistiendo, seguía, está estuvo muy cerca, pero no le pudo pegar Vidal Paz que pudo haber sido su doblete en el juego. Posteriormente venía esta jugada donde Romario Da Silva anotaría el gol al minuto número 82 y con esto taparía el pomo a un encuentro que sin duda alguna fue muy interesante donde Antigua demostró nuevamente por qué es y por qué tiene esta plantilla de jugadores y de fútbol. El resultado final fue de cuatro goles para Antigua, cero para Coatepeque. Ahora precisamente en un momento vamos a escuchar las declaraciones de Duay Pesarosi y por ahí del técnico de Coatepeque. Este fue el resumen del partido de la jornada número 11 entre Antigua GFC y Coatepeque de Quetzaltenango. Bueno, este fue el resumen del juego, ahí pudieron ver los goles e incluso el autogol que se dio en el juego de la jornada número 11 y ahora los dejamos con las declaraciones tanto del técnico de Coatepeque como del técnico Duay Pesarosi en la conferencia de prensa. Lo primero perdimos porque Antigua es un gran equipo que está haciendo un gran torneo. Creo que desmerecer lo que Antigua hizo hoy en función de lo que nosotros hemos hecho es faltarle el respeto a Antigua. Nos ganó bien, sí, nosotros venimos con un partido de hace 48 horas muy intenso y nos fue pasando la cuenta a medida que los minutos iban transcurriendo. Sabíamos de que Antigua en la segunda parte generalmente acelera y bueno, tratamos de sostener, pero la parte física nos pesó bastante y bueno, lamentablemente terminamos perdiendo. Bueno, sí, mira, realmente no fue un partido fácil. Realmente es el esfuerzo que hizo el equipo coatepeque de reconocérselos porque primero jugaron el día miércoles en condiciones de calor, etcétera contra un buen rival como es Comunicaciones, hicieron un buen esfuerzo ese día. Hoy me parece que no se quedaron a deber en cuanto a esfuerzo y ante este partido tan seguido, entonces es de reconocerlo. Y en el caso nuestro, pues creo que tuvimos, entendíamos que así se nos iba a plantear el partido. Creo que de a poquito nos fuimos desenredando un poco nuestro mismo funcionamiento, creo que fuimos de menos a más. Empezamos a generar de a poco, de repente un poco tímidos al principio, pero ya después empezamos a hacer movimientos interesantes. Sabíamos que teníamos que tener vigilancias en defensa porque ellos tenían jugadores interesantes por fuera, jugadores buenos, que tienen buen pie. Y nosotros pues obviamente necesitábamos generar opciones para tratar de meter un gol. Y bueno, lo conseguimos, tuvimos alguna ocasión más. Y así nos fuimos en el entretiempo. Tuvimos también el problema de lo de Manuel Gamboa, que salió lesionado. Tuvimos a hacer un ajuste desde el primer tiempo, o un cambio, mejor dicho. Y después ya en el segundo tiempo me parece que encontramos mejor el balón. Ya creo que tuvimos muchas más posesiones. Creo que tuvimos muchas opciones. Sufrimos un poco porque no estábamos uno a cero. El partido prácticamente estaba abierto. Y creo que a partir del segundo gol nos tranquilizamos y eso nos sirvió para ser un poquito más contundentes. Entonces la verdad es que estamos muy contentos con el partido, con la victoria. No es fácil, yo le decía a los jugadores ahorita, no es fácil. Estos partidos se te complican muchas veces. Y bueno, lo sacamos bien. Y ahora pues queda un partido menos. Y seguiremos luchando, como todos. Entendemos que estamos en una buena posición, pero que falta muchísimo. Y todos los equipos están con todo. Todos estamos compitiendo lo mejor que podemos. Y bueno, ahora estamos pensando ya en Malacateco. Y en relación a The Winder, pues obviamente es una buena noticia para nosotros. Realmente pues él ha sido un jugador muy importante para el club. Ya ha sido un buen tiempo. Jaime está un poquito tocado. Trabajó diferenciado la semana pasada. Y esta también. Entonces entendíamos que tal vez era un poco de riesgo mantenerlo jugando. Y él la verdad que está haciendo un excelente torneo. Entonces pues para 45 minutos creíamos que así estaba. Y también incluso lo del tema de Vidal, que estuvo lesionado por varios tiempos, que también lo tenemos. Y eso también es una buena noticia. Y en fin. En líneas generales estamos muy contentos con todos. Tenemos bajas por lesión. A Totti, a Brandon. Hoy no tuvimos a Coca, no tuvimos a Ardón, que son los cuatro jugadores muy importantes para nosotros. Y realmente el equipo respondió bien. A todos los que les tocó tocar jugar lo hicieron bien. Y realmente estamos muy contentos por eso. Bueno, es así como llegamos al final del reportaje. Lastimosamente, como lo vieron en la conferencia de prensa, pues del lado de Coatepeque, mucha tristeza. Es entendible. Sin duda alguna es triste que un proyecto no llegue a concluir. Y la contraparte de Antigua, pues haciendo las cosas, sin duda alguna, muy bien. Y yo creo que no es solo hacerlas bien, sino mantenerse, que es lo más difícil. Pero bueno, les reporté desde la ciudad de la antigua Guatemala para fútbol de Occidente, Juan Román. Gracias por ver el video.